Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música Así mismo es, continuamos la alegría del que más usted espera cada día, el más completo de la tarde Llega al escenario de Bebeto TV, José de Paula, el tren, nos trae la vacuna Música, 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 Yo te aseguro que te lo quita, yo te aseguro que te lo quita, mi vacuna de amor, yo te aseguro que te lo quita, que te lo quita. Yo tengo la vacuna, ¿quieres tu vacuna? Yo tengo la vacuna, la vacuna, la vacuna, yo tengo la vacuna, ¿quieres tu vacuna? La vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna. Un cariñito por la mañana y un besito al mediodía para darte todo mi amor toda la noche. Un cariñito por la mañana y un besito al mediodía para entregarte todo mi amor a ti, mi reina querida. Y la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna. La vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna. Macho, dale play a tu hendra. No hay competencia. ¡Despérense! ¡Así es que es frente a la voz otra! ¡Despérense! 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 El mambo de la burra. ¡Despérense! ¡Despérense! Un cariñito por la mañana Y un besito al mediodía Para entregarte todo mi amor A ti, mi reina querida Un cariñito por la mañana Y un besito al mediodía Para entregarte todo mi amor A ti, mi reina querida Yo tengo la vacuna Tú quieres tu vacuna Yo tengo la vacuna, la vacuna, la vacuna La vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna La vacuna, la vacuna, la vacuna El Tren José de Paula No hay competencia Atacando El Tren El Tren El Tren Que viva el amor Pa' la montaña, mi amor El Tren Me trae El Tren Música La vacuna Bueno, cuánta música tiene ese arreglo del tren Compadre Parece que fue Ramón Orlando Con esa partidura Wow Que arreglazo Para la gotica Por eso la presentación te decía Que este es el programa que la gente más espera Porque siempre tenemos talento Y siempre tenemos una producción Que a la gente le gusta Bueno, bienvenido entonces a Bebeto TV Mi amigo José de Paula Con la bendición de Dios Un placer Bebeto Estar aquí Esta es mi casa No podía Salir sin venir aquí Con usted De verdad Que este es el programa Del swing Del flow Claro Mira mi hermano Dime de ese arreglo del tema La vacuna Arreglo de Robertico Bajo De Robertico Ah, pero se la comió Robertico con ese tema Mi hermano ¿Tú lo conoces? Oh, pero Robertico Baja El bajista de Toño El chiquitico tocaba conmigo Los Años Dorados Él te está viendo ahora mismo Mi hermano Una estrella ¿Este es Nueva York? Robertico Él está aquí En Villafaro Oye, qué arreglo compadre Dame un chingo Amigui Oye, cuánta música Lidio Oye, cachimbo ahí Ay, si yo fuera músico Se la comió Robertico con ese arreglo, mi hermano Pero a nivel musical Bebeto no sabe cocinar Pero él sabe cuando está bueno Sí, yo sé cuando está bueno Yo no sé de notas musicales Exacto Pero no sé ni de do Ni de re Ni de fa Ahora cuando usted no está bueno Yo sé lo que hay, compadre Bebeto, estamos trabajando Eso se grabó en el estudio De El Verdugón ¿El Verdugón tiene estudio? Sí Ay, pero qué bueno ¿Tú conoces a El Verdugón? Verdugón es el congero estrella De este país De los frías Ese es mi hermano Verdugón Un padre ¿Qué hombre es este? Ah, porque yo lo conozco Con tu querida de Dios Son amigos míos toditos Mira, Estren Esta producción es completa Un solo tema No es completa Es completa Tenemos ya unos 6, 7 temas Tú sabes que grabamos uno Con Peñazoazo De Zapil, Rafeli Sí Y ahora tenemos otros temas Hay uno que se grabó Que se llama Te traje un espejo Te traje un espejo Durísimo, sí ¿Cómo dice ese? Te traje un espejo Lo otro lo va a cantar ahora mismo Con la música Ah, con la música ¿Viene ahora? Viene después de ¿Qué me importa a mí? Que fue el tema Que me importa a mí El bla, 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 bla Un temazo Tú sabes que yo doy gracias a Dios Por ti Y por ese varón que está ahí sentado Aridio Castillo Aridio Castillo Para mí es de mi barrio Sí Somos del mismo barrio Es una persona importantísima para mí Sí, qué bueno, qué bueno Y esto comunica En los medios hay que tener a Aridio Castillo obligado Sí, así mismo es, hermano Y no tiene que ver con esto Sí Porque yo viajo Dice Lo que dice Bonjuere Con respecto al merengue Bueno, mira Decía Bonjuere En el día de ayer Que ya lo están La mayoría de los Diarios digitales Lo están hoy dando la información Bebeto Sí, correcto De las noticias que están cada día aquí Que se Se generan aquí Se generan en este Bebeto TV Y hablaba de los nuevos exponentes Que hay que tener nuevos exponentes Hay que tener la música Que conecte con el pueblo Sí Pero también tiene que tener Una plataforma digital Como las redes Para poder llegar más rápido Yo creo que ustedes son parte importante De lo que necesitamos Lo que queremos avanzar Sí Después de Dios Sin ustedes no hay nada Ok ¿Por qué tú dices de eso Que dice Bonjuere Que el merengue Necesita un relevo real Dice Bonjuere Es que para mí Siempre los relevos están Cuando supuestamente El merengue no estaba Se pegó Jeffrey Se pegó Miriam Se pegó Alajaza Es trabajar Trabajar Me equivoqué Aridio Bueno Es trabajar Dice el tren Paula Que es trabajo que necesita Por ejemplo ¿Qué ha pasado con el tema El bla 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 Se pegó Se pegó Se pegó Y se está trabajando bien Yo creo que ese fue El tema de introducción Para que la gente vaya conociendo Lo del proyecto Y aprovecho para decir Que ya estamos disponibles Para hacer cualquier tipo de actividad Es seguir trabajando Sí ahí está Aridio Castillo Claro que ya Ya la cosa está a 50% Por ejemplo Aridio Si en un lugar Caja coge 100 personas Van 50 Si cogen 200 Entran 100 Eso está pasando en Estados Unidos ya Y ya se acerca también A República Dominicana Que ya A ver los cines En el día de hoy también Lo importante es que la cosa Vaya caminando Que ya la gente vaya sintiendo Y asistiendo a los lugares Bueno Para contratar el tren entonces ¿Cómo lo hacemos? Estamos en el 829 645 5923 O si no pueden llamar Directamente a Bebeto A mí que me llamen A mí también Yo le digo ¿El tren va a tocar dónde? Y lo pongo a meter mano Y Bebeto le dice Bla 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 Mira pero felicito a Robertico Tremendo arreglo De ese tema La vacuna hermano Se la comió Robertico bajo Él te está viendo Robertico y yo Nos sentamos en su casa En la sala Y salió ese tema Como en una hora y media Y el mismo día Nos fuimos al estudio Hicimos base Hicimos todas las ideas Hubieron unas cosas interesantes Y yo creo que Dios Metió su mano en eso Raimundo Ortiz Mete mano Dale para allá Bueno seguimos Con el tren musical De José de Pabla Y escribí esta canción Y esta canción Va para todos los lenguas largas Y dice así Viene con dos Un, dos Que me importa a mí Que me importa a mí Que la gente Hable de mí Que me importa a mí Me les va a caer la lengua De tanto hablar de mí Se pasa todo el tiempo Murmurándome a mí Como los fariseos Que hablaron de papá Todas son lengua larga También hablan de mí Y bla 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 Y bla 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 Que me importa a mí Que me importa a mí Que la gente Hable de mí Que me importa a mí Me tiran de río Le tiro por él Que me importa a mí Yo soy una piedra viva A mi lado Que me importa a mí Yo soy un agarro De la casa Que me importa a mí Sigo tapando boca Que me importa a mí Y bla 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 Y bla, 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 bla. ¡Qué cosa más grande! ¡Se les va a caer la lengua! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que la gente hable de mí. ¿Qué me importa a mí? Con esa hipocresía me vienen a abrazar. Yo no creo en tuervos. Échense para allá. Y con esa doble cara los conozco bajalados. Aunque te gustan de venga. Dejan displazados. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que la gente hable. ¿Qué me importa a mí? Mixeando DJ William. Tema nuevo de El tren. Dale para allá, tren. Oye, te trajo un espejo. Te trajo un espejo. Pa' que te mires bien. Y no te aborres de nadie. Y no te aborres de nadie. Se queja de bien. Es que yo te trajo un espejo. Pa' que te mires bien. Y no te aborres de nadie. Se queja de bien. Cuidado. El que ríe último. Ríe mejor. Te trajo un espejo. Pa' que te mires bien. Y no te aborres de nadie. Se queja de bien. Es que yo te trajo un espejo. Pa' que te mires bien. Y no te aborres de nadie. Se queja de bien. Cuidado que se lo perdí. 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 Y cuando tú señalas con el dedo apuntan otros pa' ti. Antes de tú señalar. Se queja de bien. Cuidado que se lo perdí. 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 El Tren de Pablo Oficial. ¡R.V! ¡Aquí se pregunte la motora! ¡Música nueva! ¿Cómo que viste, Sanferito? ¡R.V! ¡Que se rompe el tío, que se rompe el tío! Así se baila el tren. ¡Que se rompe el tío, que se rompe el tío! El pasito del tren. Te trajo un espejo pa' que te mires bien. Y no te aborres de nadie, se queja de bien. Es que yo te trajo un espejo pa' que te mires bien. Y no te aborres de nadie, se queja de bien. ¡Cuidado, no se rompe el tío! 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 Cuando tú señalas con el dedo, apuntan otros pa' ti. Antes de tú señalar, se queda de bien como el tío. ¡Y cuidado, no se rompe el tío! ¡Cuidado, no se rompe el tío! ¡Cuidado, no se rompe el tío! ¡Cuidado, no se rompe el tío! ¡Tas nunca, curruca, curruca! ¡Que se rompe el tío, que se rompe el tío! ¡Que se rompe el tío, que se rompe el tío! Gózalo tren El mambo del tren José de Paula Bebeto TV El que dice que es lo que Que se lo perdido Que se lo perdido Que se lo perdido Que se lo perdido Se armó la vaina Oh, no echa baile el tren Ven pa'ca, tren Echa pa'ca, tren Ven a bailarlo, tren Dale pa'lá Oh, por el ojo El pasito del tren Que se lo perdido Que se lo perdido Que se lo perdido Que se lo perdido Así se goza En Bebeto TV Añangotá, papá Calmó la vaina, tren Isla de oro El que me pone heavy Cuanta música Dale, vaya Ups Ops Ops Ops